Fernando, ganar hoy aquí en Bastana ha sido posible, ¿no? Teníamos cales y ha sido complicado. ¿Cómo has visto la calera aquí? Muy dura desde el principio, porque se ha puesto un ritmo al principio muy fuerte, más de lo que esperábamos, pero bueno, luego hemos hecho un grupito ahí adelante de unos 5 o 6, hasta el final de Valdeconchas, y luego ya arrancaba Valde, se ha ido solo, y ya nos hemos quedado con 3 o 4, y hasta aquí, hasta la meta que he podido despegar a Néstor en la última subida y trao segundo. En la mítica subida de la Castellana, ¿no? Ahí es donde... Madre mía, eso es criminal. Eso es criminal, pero bueno, muy bien, la verdad que muy bien, el recorrido es muy bien. Un día de deporte extraordinario, quizá un poco más de calor del esperado, ¿no? Sí, pero mejor 4 años atrás, porque 4 años atrás aquí... Muchísimo calor. Muchísima calor, muchísima calor. Muy bien, nada, enhorabuena campeón. Muchas gracias.